Hoy se cumplen 65 meses de asesinato de Mariano Ferreira y los compañeros de la Juventud del Partido Obrero están haciendo una pintada frente al edificio de lujo donde ahora está Pedraza, reclamando la cárcel común para él y para todos los genocidas. Con esas banderas, el próximo 24 de marzo nos vamos a movilizar de Congreso a Plaza de Mayo. Consideramos que esta lucha es un parte integrante del próximo 24 de marzo, como lo es también la lucha contra el protocolo represivo, que hoy estamos también derrotando, cortando la calle y haciendo esta manifestación. Así que nos convocamos a todos a hacer un gran 24 de marzo con el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia y con la columna de Frente de Artistas del Partido Obrero.